En BDCETV, un emprendedor distinto, porque Justo Algaba, gracias por estar con nosotros, Justo. Buenos días, Emilio. Además de ser un sastre que realiza trajes de luces, trajes para los toreros y todo lo similar, además de eso, él como emprendedor tiene también otra faceta, o dos facetas, la moda de luces en trajes inspirados precisamente en los de torear, y luego también se ha hecho mucho para óperas, para zarzuelas, etc. En cualquier caso es un ejemplo, sobre todo en estos tiempos bastante duros en general, y supongo que para ti también como empresario. Yo creo que, mira, cuando viene una crisis de este tipo es como una mala tormenta, todo el mundo nos cae, uno es un poquito más y uno es un poquito menos, pero hay dos condiciones fundamentales para esta crisis, hacerte enemigo de ella o hacerte amigo. Yo me he hecho amigo y estoy triunfando más que cuando no había crisis, lo único que me acoplo al 50%, más o menos que ha bajado el nivel, pero yo me he hecho amigo para no sufrir, para sacarla adelante. O sea que la estás toreando, ¿eh? Además estoy en mi mundo taurino y considero, Emilio, que llevar la crisis con amargura es una gran y mala enfermedad. Y yo la llevo con mucha alegría y además me da la posibilidad de no estar tan presionado a hacer creaciones en la ropa de torear que van a dar su fruto ahora en unos días, en unas corridas que va a haber, con una ropa súper innovada. Eres un creador, has vestido a los toreros siempre de corte, pues de los que llamamos de cantejondo, Rafael de Paula puede ser uno de esos, los toreros con personalidad como Luis Francisco Plá. ¿En qué momento decides también meterte en lo de la moda de luces? Mira, la moda de luces tiene que estar, cada hora que pasa tienes que estar inventando, porque si no te quedas atrás. Yo estoy innovando todos los días, lo que más estoy haciendo ahora es, en las innovaciones me refiero, pues a la parte goyesca. Va a haber unos vestidos que son impresionantes en cuanto al diseño del futuro. Es decir, no puede ser siempre la misma ropa. Esto tiene que estar, cada hora que pasa a mí me llega, pues una fuente de energía y de posibilidades de cambio, a mejor, basándome siempre en las líneas clásicas de la ropa de torear, pero con una gran dosis de innovaciones, mirando al futuro, no mirando atrás. Atrás forma parte de la historia, y para hacer historia del futuro, ya me estoy encargando yo, para que se hagan cosas muy interesantes. La fiesta del toro necesita renovación, y yo desde el pedestal que ocupo, ahí estoy, para poner todo lo que pueda, para darle color, sabor y olor. Y eso es importante. ¿Y en tu clientela de la moda de luces tendrás más mujeres que hombres? Porque parece que está más enfocado hacia ellos. Bueno, ahora, en la moda de luces, lógicamente, pues hay mucha gente que quiere llevar, pues, cosas sin ser puramente taurinas, pero sí con pinceladas taurinas, bordados de los taurinos, de la parte taurina, y se están haciendo cosas muy importantes. Ahora estoy haciendo un equipo, que aunque no es puramente para mujeres, es para el Metropolitan de Nueva York, y es una, pues, no diría una colección, pero es un vestuario precioso para una nueva ópera, Carmen, la Carmen de siempre, pero enfocada en otro estilo. Yo creo que va a ser muy interesante. Fíjate en Nueva York, que aunque no sea gente taurina, porque no se dan toros, no veas, no veas qué interés pone la gente cuando sale a esos vestuarios. Yo estuve allí hace poco, y en un estreno, la gente aplaudía cuando salieron los toreros, más que cuando viene un torero por una reaparición especialitaria a las ventas, aquello fue impresionante. ¿Por qué ocurre eso? Ven cosas distintas, hay una valoración en esa mano de obra, en esos vestidos que parecen espejos donde se ve todo el mundo, a todo el mundo le encanta tocarlos, es decir, es una innovación muy importante, y para todos los públicos. Está claro que Justo El Gaba es un gran torero, pero es también taquillero o no? Yo procuro no la taquilla para mí, sino para todo aquello que está alrededor de mi marco. Por ejemplo, ¿soy taquillero en qué? Pues en esta obra, que vaya la gente porque merezca la pena. En otros sitios, como he hecho para unas cenas estas noches de atrás, una ropa con pinceladas goyescas. Hombre, a mí me gusta que eso que se entiende por taquillero sea a nivel de todo el mundo, que es lo que crea ilusión. Mira, cuando hay ilusión en una profesión y en lo que sea, hay creatividad, y yo la ilusión la tengo, y la creatividad la doy para que se diviertan los demás, para que se vistan como les gusta, y yo ahí encantado. Y sobre todo optimista, de esta serie de entrevistas, pues puede que seas uno de los personajes que se debe con más fuerza, con más confianza en el futuro. ¿Ves realmente luz al final del túnel? Yo sí. Y además te digo una cosa, si antes había luz, estaba medio nublada. Ahora la veo y con un sol bien resplandeciende. Creo que de esta que vamos a salir era importante. ¿Para qué? Para salir más fortalecidos. Yo considero que va a haber ideas nuevas, todo el mundo va a poner la carne en el asador para hacer creaciones, en todos los sentidos, nuevas. Yo en lo mío, el empresario, el torero, y aquí todo el mundo vamos a poner pilas nuevas. No vamos a estar con esas pilas a medio gastar, sino creo que va a ser importantísima la crisis, que nadie la queremos, pero es necesaria para hacer innovaciones y ver que el pasado forma parte de una historia que unas veces interesa y otras no, pero historia es. Ya lo habíamos dicho, original y optimista. Se dicen los toros que Dios reparta suerte, que quien sea la reparta y que se te oiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias, amigo Mili, muchas gracias a vosotros.